El agua es esencial para la vida. Sin ella no existiría la vida. Pero mientras millones de personas tienen acceso a agua potable y saneamiento, muchos millones a lo largo de todo el mundo aún carecen de acceso. Más de 780 millones de personas carecen de acceso seguro al agua cada día. Esto equivale a 2,5 veces la población de Estados Unidos. El 40% de la población mundial no tiene acceso a instalaciones de saneamiento básicas y seguras. La falta de agua limpia y saneamiento deriva en enfermedades y muerte. Cada 21 segundos muere un niño a causa de una enfermedad relacionada con el agua debido a la falta de acceso a agua potable. Pero el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano. Un derecho humano es una libertad y un derecho básico del que todos deberían gozar. Y quiero decir todos, en cualquier lugar. Esto significa que el agua y el saneamiento deben ser de buena calidad, seguros, accesibles, económicos y deben estar disponibles. Y que el saneamiento debe ser culturalmente aceptable. Los principios de derechos humanos, incluyendo la igualdad, participación y la no discriminación, también son aplicables a este y a otros derechos humanos. Pero el derecho humano al agua y al saneamiento no siempre es respetado. En Botswana, a un grupo de indígenas bosquimanos del Kalahari se le negó el acceso a un pozo de agua. Un tribunal los obligó a irse para que las empresas mineras pudieran extraer diamantes. Otro tribunal determinó que dicha decisión era ilegal sobre la base del derecho humano al agua. En 2014, en Detroit, Estados Unidos, miles de personas sufrieron el corte del suministro de agua cuando no pudieron seguir pagando el servicio. Como las Naciones Unidas advirtieron a los Estados Unidos, parte del derecho humano al agua es que debe ser un servicio asequible. Gracias a las campañas realizadas, el corte del suministro ha sido suspendido. Evidentemente, los gobiernos del mundo siguen sin cumplir sus promesas y sin asegurarse de que se garantice el derecho humano al agua y al saneamiento. Podemos hacer que esto cambie enfrentándonos a nuestros gobiernos y exigiéndoles que garanticen el derecho al agua y al saneamiento. Aquí tienes cómo participar. Averigua de qué modo se les niega a las comunidades sus derechos y qué cambios desean ver. Son las comunidades las que deben tomar la iniciativa. Con esta información, a continuación, podemos recopilar evidencias que desafíen al gobierno, ya sea de manera local o nacional. Presentamos las evidencias del modo más apropiado. Puede ser mediante una marcha pública, una reunión con los encargados de la toma de decisiones o solicitando modificaciones en la legislación y las políticas. También podemos recurrir a los medios, al sistema judicial de tu país o a otras partes del sistema de la ONU, como el Relator Especial de la ONU o el Consejo de Derechos Humanos, para iniciar protestas cuando piensas que no se respeta, protege o cumple un derecho. Cualquiera de estas acciones contribuirá a que los gobiernos rindan cuentas y aseguren que el derecho humano al agua y saneamiento es una realidad para todos. Es hora de actuar.